12 familias afiliadas a Cafaba recibieron el subsidio de vivienda en modalidad de vivienda nueva. Es una satisfacción muy grande y gracias a Dios, primeramente a Dios y a todas las entidades que tuvieron en este proceso y muy contento de adquirir una vivienda nueva. Cafaba entrega el subsidio de vivienda para ser invertido en cualquier lugar del país, siempre y cuando la vivienda cumpla con las condiciones. El mensaje de Cafaba siempre es de acudir a sus trabajadores, a sus beneficiarios, cantinándoles el subsidio, ayudándoles a sobrellevar las cargas de colombia y eso es la responsabilidad de un museo que nos podemos olvidar. Los invitamos a que nos acompañen a nuestra casa, nuestra casa es el patrón de la ciudad y estamos totalmente emocionados de estar acá con 80 familias que tienen la posibilidad de tener un sueño, el de tener casa propia y pues nosotros hacer parte de ese sueño es algo maravilloso. Nuestros afiliados dan las gracias a su caja de compensación por este beneficio donde Cafaba apoya el sueño de tener vivienda propia. ¡Suscríbete al canal!